Más de 100 millones de pesos gastan en total los servicios públicos en arriendos mensuales por no contar con un espacio adecuado para su labor. Por este motivo, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo está trabajando para desarrollar el barrio cívico de Arica. En este sentido, se reunieron...